La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 5, el doctor Héctor Fernández, ha ordenado los allanamientos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos viendo en la zona el grupo de operaciones especiales, el DOEM, ya está la unidad de criminalística, va a haber dos unidades de criminalística porque por la información que tenemos van a hacer dos allanamientos en dos casas distintas. En una casa que es la de color rojo que habíamos marcado hoy más temprano, donde se sospecha estaba la mujer y donde el propietario la habría sacado desde adentro de la casa arrastrando el cuerpo con una frazada por la vereda, envuelto el cuerpo en otra frazada hasta depositarlo en la camioneta arrastrojero que está sobre la calle Céspedes al 2900. Y van a allanar también otra casa que está enfrente, que tendría algún tipo de vinculación con el dueño de esa casa que estaría en el interior y según lo que nos confirmó su mamá que vive en la vereda de enfrente, este hombre hace varios días que dice estar enfermo y estar dentro de la propiedad. También la policía tiene que descartar algo que aportaron los vecinos, que sería una persona que tenía problemas con la droga y que además tendría una venta de drogas aquí en el barrio. Bueno, eso también lo tiene que confirmar la policía de investigaciones, ustedes van a ver a la distancia porque nos han ubicado en las dos esquinas, nosotros tenemos dos cámaras con el móvil, una en cada esquina. Ya hay policía que está con unos chalecos de color celeste, que es investigaciones, que son los que van a entrar a la casa a tratar de confirmar todas las denuncias que hubo durante todo el día. Y por supuesto, la unidad de criminalística para tratar de encontrar algún tipo de parámetro que ubique el cuerpo de esa mujer dentro de la casa. Ignacio, pero van a llenar la casa de él y la casa de la madre, entonces, porque decís la casa que tenemos aquí y la casa de enfrente también. Me parece que... No, me parece que no es la casa de la madre. Es otra casa que la estuvimos mirando durante el día, que es una casa que en realidad es un edificio donde hay varios departamentos y donde uno de esos departamentos estuvo todo el día con la ventana baja y hasta con un cartel de ventas. Ah, bueno. Entonces, la policía evidentemente tiene alguna información muy puntual y la cámara de seguridad que mostrábamos hoy más temprano verifica para la investigación una secuencia muy breve en cuanto a la distancia y el tiempo. Es decir, no se sospecha de que haya venido un auto a depositar el cuerpo aquí, sino que el cuerpo haya estado dentro de una casa y que lo hayan descartado hacia la vereda. Mirá, me estoy acordando de un caso que tuvimos el año pasado en la zona de Pasaje París, entre Primera Junta y Primero de Mayo, en la zona de Loma Hermosa, en el barrio Libertador, en el partido de 3 de febrero. En ese momento detuvieron a Juan Carlos Garcilas, un hombre de 53 años, que entró por la puerta principal de su casa, mató a su mujer, retiró el cuerpo también envuelto por un portón que daba hacia una calle lateral, el cuerpo de Andrea López, de 44 años, y la depositó en un container que estaba en la vereda de enfrente. Y ese caso se descubrió porque había una ferretería en frente que pertenecía al dueño, el dueño era el papá de Viatri, del exjugador de Boca, y las cámaras de seguridad de esa ferretería mostraron la secuencia del crimen y del descarte del cuerpo. Y aquí me parece que estamos frente a la misma situación, porque la policía de la ciudad, con las cámaras de seguridad privadas de un salón de fiestas y de varios edificios vecinos, han sacado esa misma conclusión, por eso este enorme operativo que se está armando a esta altura de la tarde en este lugar, con policía de investigaciones, con peritos y con un grupo especial de operaciones. Gracias. Gracias.